Y a dos cuerpos devorándose, y entre fuego consumiéndose Con tal pasión desenfrenada, noche de infiel no importa nada Y a dos cuerpos devorándose, y entre fuego consumiéndose Con tal pasión desenfrenada, noche de infiel no importa nada Bocándote mami hasta que salga el sol, bien embriagado del deseo y alcohol Susuro suave es hacia el oído, viviendo a todo algo prohibido No me llame ni te llamo, mejor nos texteamos todo a la perfección Mejor lo planeamos, pues si no deseamos esta noche nos matamos En nada pensamos, y nos entregamos Recuérdalo bien, amor en silencio En hacerte mía, solamente pienso Loco lo convenzo, quedo en suspenso Solamente vive, sin remordimiento Ganas, 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 ganas que te tengo, es difícil ma, no lo me contengo Ganas, 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 ganas que te tengo, es difícil ma, no lo me contengo Y a dos cuerpos devorándose, entre fuego consumiéndose Con tal pasión desenfrenada, noche de infiel no importa nada Canto temame hasta que salga el sol, bien embriagado del deseo y alcohol Susuro suave es hacia el oído, viviendo a todo algo prohibido Habitación pagada, ya está reservada, no nos falta nada, solo llamarada Tú pones el cuerpo y una pasión, me encanta llenarte de satisfacción Que rico te mueves, como tú te atreves, solo un deseo, al cielo me lleves En cuestión de horas, tantas emociones, te encuentras en el libro de todas mis pasiones Ganas, 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 ganas que te tengo, es difícil ma, no lo me contengo Ganas, 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 ganas que te tengo, es difícil ma, no lo me contengo Oye baby, mañana te llamo Y la verdad, me encantó estar contigo ¿Cuándo se repetirá? Y a dos cuerpos devorándose, entre fuego consumiéndose Con tal pasión desenfrenada, noche de infiel no importa nada Y a dos cuerpos devorándose, entre fuego consumiéndose Con tal pasión desenfrenada, noche de infiel no importa nada Cándote mami hasta que salga el sol, bien embriagado de deseo y alcohol Susurros suaves hacia el oído, viviendo a todo algo prohibido Mis bebés pongan los niveles que yo los sobrepaso Habrá un paso, que llegó la joya de barrio Las mayores, records Y recuerda, shhh, es un secreto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!